a lo que la ciudadanía pregunta a través de nosotros como interlocutores de las mismas y a nuestras inquietudes. Bienvenida a I-99, buenos días, gusto de saludarte, Presidenta del CNE, Diana Atamain. Buenos días, estimado Eduardo, mucho gusto a las órdenes. Estamos con un nuevo desafío ante el país y prestos para seguir fortaleciendo nuestra democracia. La patria nos llama a todos a juntarnos ahora más que nunca en estas circunstancias extraordinarias que nos toca vivir. Perfecto, sé que lo vas a hacer muy bien, conozco. La verdad es que después del último periodo no nos hemos terminado. Nosotros tampoco en el tema electoral de sentarnos, digo yo, y toca, pero así mismo es. La patria nos llama y la patria nos requiere. Querida Diana, te voy a hacer preguntas breves porque vamos a hacer esto muy informativo. Más que general, mis compañeros Luisa Delgadillo y Enrique San Martín también. Voy a arrancar yo con las mismas. ¿Cuándo vas a convocar a elecciones? El 23 de mayo aprobamos la convocatoria y esto entra en vigencia el 24 de mayo, una vez que se publique en el registro oficial. ¿Cuándo comienzan los partidos políticos, Diana, a hacer sus primarias? Al día siguiente de la convocatoria, 25 de mayo al 31 de mayo, tienen menos de una semana para realizar las primarias como requisito fundamental y poder participar en las elecciones. Diana Tamahín, las elecciones son entonces 15 de agosto y 20 de octubre, ¿verdad? O viceversa. 20 de agosto, la primera vuelta y 15 de octubre de haber balutaje o segunda vuelta sería, si es que lo hay, se desarrollaría el 15 de octubre. Te lo pregunté ayer en un mensaje, me contestaste, ya lo dije, pero lo vuelvo a preguntar. En estas elecciones no concurren el que los binomios tienen que ser hombre-mujer o mujer-hombre o si no hombre-hombre, hombre-mujer, ¿verdad? Estamos en circunstancias extraordinarias donde el Código de la Democracia solamente contemplaba una posibilidad en un momento dado, por lo que la participación política de las mujeres va a quedar en un 30%, recordando que en las elecciones pasadas para estos mismos cargos participaron en un 15. Ahora tendríamos la progresividad de subir al 30%, pero no llegaremos al 50% a ser una situación excepcional. Las circunstancias del tiempo, todo lo que está sucediendo en torno a estas elecciones anticipadas, queremos garantizar la plena participación de las mujeres, las organizaciones políticas necesitan más tiempo para escoger a sus mejores cuadros. Esto es todo al apuro y no quisiéramos que las mujeres seamos consideradas ahora solamente de relleno, la que firma aquí, como lamentablemente a veces pasa, sino que efectivamente se pueda garantizar una verdadera participación, pero en forma progresiva por lo que será el 30% de cabezas de lista de mujeres y el 25%, al menos el 25% de jóvenes. Perfectamente. Más preguntas sobre el tema. ¿Cuándo, si el 15 de octubre son las elecciones? Y sobre esto leí algo tuyo hoy día en El Universo, que normalmente dice que en una semana se proclamarían los resultados electorales, pero a veces esto va al contencioso en sí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? O dos preguntas. Primero, ¿la Asamblea tomaría o asumiría su rol después de proclamados los resultados electorales en la primera vuelta? Esto es en agosto, ¿verdad? Si las elecciones son el 20 de agosto, si es que no hay recursos hasta el contencioso, sería en el menor tiempo posible la posición de las nuevas asambleístas. Sin embargo, esta fecha no la podemos poner todavía en virtud de que todo depende de los recursos que existan. Y bueno, pero en todo caso, soy la representante de la función electoral y hemos llegado a un acuerdo con los jueces del Tribunal Coatexioso Electoral para reducir al máximo los tiempos de resolución de las causas, resolución de los recursos, en virtud de que el país necesita volver a la normalidad en el menor tiempo posible, por supuesto, sin afectar los derechos a los que les amerita a todos de interponer recursos y también de impugnar o apelar. Perfecto. De mi parte, dos preguntas más, Diana, para pasarle a Luisa y a Enrique. Y siguen siendo sobre este asunto. Técnicamente, entonces, tenemos elecciones el 15 de octubre. Asumamos que hay 15 días entre recursos y no llegamos al mes de noviembre. ¿El nuevo presidente o nueva presidenta y su binomio se estarían probablemente posesionando este mismo año, sea en noviembre o en diciembre? Sí, tendría que ser en el mes de noviembre, porque la segunda vuelta será el 15 de octubre y dependiendo de los recursos, a veces es un poco más, como es un binomio que va, dos binomios que irían a segunda vuelta, bueno, tendrían que resolverlo lo más pronto posible. Yo creo que podríamos alcanzar que en el mes de noviembre, no más allá de eso, posesionar al binomio ganador para presidente y vicepresidente de la República. ¿Cuándo son las franjas electorales y cuándo es la campaña electoral? Según el periodo que me estás indicando, por favor, primera vuelta, digámoslo así. La campaña electoral inicia el 10 de agosto y termina el 17 de agosto. Ok. Esa es una semana. Yo pensé que eran 15 días. Es una semana concretamente. Una semana. Es lo que nos da la posibilidad, esta restricción, el tiempo que tenemos por la ley. Última pregunta. Los asambleístas que están hoy, incluyendo al mismo presidente y vicepresidente, ¿pueden candidatizarse sin obstáculos? Sí, todos los asambleístas pueden candidatizarse siempre y cuando no estén incursos en inhabilidades en el momento de la inscripción. Por ejemplo, podría ser el caso que alguno que quiere nuevamente participar tenga deudas de alimentos. Por ejemplo, pensiones alimenticias automáticamente estaría inhabilitado de ser candidato. Entonces, mientras cumplan con los requisitos y no estén incursos en inhabilidades, pueden hacer. No se considera como reelección, por lo que si esa es la consulta y esa es la condición, no aplica para los asambleístas que están en funciones, estuvieron en funciones en esta última Asamblea Nacional. La última, porque eran dos mi pregunta. Un presidente que ha sido electo dos veces en elección o en reelección, ¿puede ser electo nuevamente? ¿Puede lanzarse o no puede? Los que ya han cumplido dos periodos consecutivos, perdón, dos periodos anteriores a este, ya no podrían ser candidatos en el mismo cargo. Muchas gracias. Por favor, Luisa Delgadillo sigue con y luego Enrique Bolito San Martín. Gracias, Eduardo. Estimada Diana, un gusto saludarla. Buenos días. Gracias. ¿Cuál va a ser el costo de este proceso electoral? Es una pregunta. Bueno, nosotros estamos trabajando todavía. Lo que sí puedo decir no puede ser mayor al costo que tuvimos en el proceso de elecciones generales pasadas, puesto de que los tiempos de contratación de personal, los tiempos son reducidos. Y los vamos a 90 días y será menor. Pero tengamos en cuenta que estamos en la posibilidad, buscando la viabilidad legal, de juntar también la consulta nacional respecto al IASUNI y también la consulta en el Distrito Metropolitano de Quito, de Quito sin minería. Entonces, también nos trastoca el presupuesto. No puedo decirlo. Estamos planificando aquello, pero sí vamos a necesitar contratar personal para reforzar nuestros turnos de trabajo. Siempre lo hemos hecho, pero en esta ocasión vamos a necesitar de más en ciertas áreas, no en todo, en ciertas áreas para poder cumplir con el objetivo. Estamos presupuestando en eso y bueno, tenemos la experiencia necesaria para hacerlo y esperamos que en los próximos días podamos ya tener un presupuesto analizado por todas las consejerías y aprobarlo a través del pleno. Quiero decir, el tema de los IASUNI, ¿se pueden juntar con la primera vuelta electoral, Diana? Vamos a tener que juntar obligatoriamente. Estamos buscando los mecanismos legales para que esto pueda suceder, porque si es que no se juntan, tendríamos un mes antes a las elecciones presidenciales de asambleístas, una consulta popular nacional y del Choco Andino. Y para nosotros técnicamente sería imposible tener un sistema informático parametrizado con todas las seguridades del caso para levantar un nuevo proceso nacional. Sería imposible hacerlo, por lo que tenemos que buscar los mecanismos legales para juntar este proceso nacional también a las elecciones de presidente y asambleístas. Estimada Diana, en lo que concierne ya a la parte de logística, implementación y la parte operativa, el día de las elecciones y de una segunda vuelta en caso de que exista la necesidad de ir a un balotaje, me imagino que se utilizarán los mismos cuadros o plantillas que se usaron en la elección anterior. Las seguridades que nosotros tenemos al sistema de procesamiento de resultados y de escrutinios tienen que ser reforzados. No van a ser los mismos. Saben que la tecnología en temas de avances y seguridades cada día cambia. Nosotros estamos preocupados de que esto suceda. Vamos a dar las mismas garantías que dimos en las elecciones pasadas en el que nuestro sistema informático no fue vulnerado en ningún momento. Lamentablemente se levantaron falsas noticias, que se abrieron las capas de seguridad, etcétera, etcétera, cuentos de fábulas que se inventaron para desprestigiar el proceso. Nosotros tenemos la garantía de que nuestro sistema fue totalmente blindado. Asimismo, trabajaremos, reforzaremos nuestras seguridades para dar garantías de transparencia y de pulcritud sobre lo que el pueblo ecuatoriano se exprese en las urnas. Estamos trabajando con eso. Haremos las gestiones necesarias para, en la medida de la posibilidad, tener el acompañamiento internacional desde ya para mirar todo el proceso de preparación en la parte logística, en la parte informática. Ojalá podamos tener el acompañamiento de UNIOR. Estamos haciendo los acercamientos para ver. Estamos repentinamente y buscar técnicos y que nos acompañen como lo han hecho en otras ocasiones. Ojalá podamos conseguir, pero estamos haciendo los esfuerzos para que esto sea de forma participativa, abierto y de todas las garantías de transparencia como lo hemos hecho siempre. Diana, en virtud de lo corto del tiempo, ¿habrá en esta ocasión oportunidad para que los candidatos a las diferentes dignidades puedan grabar sus videos y presentarlos en tan solo una semana? ¿Qué va a pasar con el control del gasto electoral y la promoción publicitaria de los candidatos? Sí, yo decía ahora en la mañana en otro medio de comunicación, en este momento, más allá de la formalidad del calendario, los plazos que ya estamos dando, pese a que todavía no se ha aprobado en el pleno, pero creo que tenemos que ser responsables de decir ya, porque en esto no va a cambiar. Y hay un acuerdo, un trabajo realizado con el Tribunal Contencioso Electoral, por lo que sí tienen que estar ya buscando los candidatos cumplir con el porcentaje de mujeres, con jóvenes, pensar en su estrategia de campaña para que en ocho días puedan ganarse la confianza de la gente para poder ganar en las urnas. Todo esto es un desafío enorme, tienen que buscar a sus jefes de campaña, tienen que buscar a su tesorero o jefe de cuentas de campaña, sacar el RU para transparentarlo, el uso de los recursos. Nosotros ya estamos preparando el estimativo de los costos de promoción electoral, que serán reducidos sustancialmente, porque solamente para ocho días. Bueno, es un desafío enorme en el que nos encontramos y creo que todos debemos arrimar el hombro, porque lo que debe resultar de esto es de que nuestra democracia salga fortalecida. Diana, mi estimado compañero Enrique San Martín también tiene inquietudes. Enrique. Gracias, Luisa. Presidenta, ¿qué es lo que le señalan sus pares de otros tribunales, de Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo Electoral que existen, qué sé yo, en Perú, en Chile, en Colombia? ¿Por qué le decimos esto, Presidenta? Porque es inédito, como usted lo señaló, hace poco salimos ya de elecciones, volvemos nuevamente y yo entiendo perfectamente este desgaste en todo sentido, en la parte logística, en la movilización, una tarea, por ejemplo, el control de la campaña electoral y demás. También envía las papeletas al Instituto Geográfico Militar. Es decir, no es algo tan sencillo, yo estoy consciente de ello, no es algo tan sencillo, pero el tiempo corre, Presidenta. Definitivamente, por eso nosotros ya estamos trabajando en el presupuesto, obviamente, sin embargo, las actividades internas que ahora tenemos que replicar exactamente cómo lo trabajamos en el 2023, ya están avanzando nuestras áreas técnicas para trabajar también en la normativa especial, extraordinaria que debemos tener a estas nuevas condiciones, porque dentro de los plazos previstos habrá los plazos de las actividades en un periodo normal no se van a cumplir. Pero estamos ajustando aquello, lo que queremos sí es garantizar de que los hitos más importantes se cumplan, así como no se puedan afectar los derechos de participación política de la ciudadanía y también buscar mecanismos más ágiles, más amigables, emergentes, para que las organizaciones políticas puedan desarrollar sus primarias y la inscripción de candidaturas. Estamos ya comprometidos en eso. Yo felicito al equipo técnico que está ahora sí 24-7 nuevamente trabajando en aquello. Presidenta, la participación del gobierno es fundamental porque ellos tienen la parte logística, es decir, la finanza. ¿Cuándo habrá ya alguna reunión para sentarse y al menos tener un presupuesto? Porque reitero, el tiempo corre y ustedes ya necesitan trabajar de forma inmediata, Presidenta. Mire, nosotros en los otros procesos electorales hemos tenido toda la apertura, hemos tenido toda la apertura, hemos realizado presupuestos con todos los criterios de austeridad, pero garantizando que la calidad y la transparencia no se pongan en riesgo. Hemos tenido toda la apertura, la paciencia de sentarnos en mesas técnicas, sustentar. Ahora no hay tiempo para eso. Nosotros vamos a aprobar un presupuesto y le decimos al gobierno nacional, si el presupuesto no está asignado en las siguientes 48 horas y empezar los procesos de contratación de los productos y servicios para hacer el monitoreo de medios, para entregar al IGM para que pueda importar el papel, para entregar al comando conjunto para que hagan el alquiler de los vehículos que van a servir para esto, para contratar la integradora del paquete electoral, etcétera, etcétera, no podremos cumplir con los plazos tan restringidos que tenemos. Entonces hacemos un llamado al ministro de Economía, en las próximas horas llamaré a todos los involucrados para que hagamos ese compromiso. Estamos en una situación emergente y así debe tener el comportamiento, lamentablemente, del presupuesto, pese a que todavía tengo deudas pendientes del proceso anterior y tengo que cumplir con esas obligaciones y ahora seguir asumiendo más compromisos. Pero estamos en esas circunstancias y creo que hay que tener la claridad a qué nos enfrentamos. En la emergencia, digamos, de realizar en estos plazos nuevas elecciones, el país debe volver a la normalidad de tener todas las instituciones del Estado sólidas, nosotros estamos comprometidos en aquello, confiamos en nuestra experiencia, pero necesitamos la colaboración de todos los actores, partidos políticos, sociedad civil, comunidad internacional y sobre todo el Ejecutivo, de poner a tiempo todo lo que requiera el Consejo Nacional Electoral. Presidenta, mi compañera Luisa Delgadillo tiene una inquietud más. Gracias, Bolívar. Sí, la del estribo, mi querida Diana. ¿Será necesario, y esto se lo pregunto en virtud de los tiempos, de lo corto que estamos, ¿habrá debate entre los presidenciales? Todos los hitos de un proceso electoral se cumplirán con la diferencia en tiempos restringidos. Restringidos es amplio todavía decirlo, tan cortos y va a haber el debate y el debate que es obligatorio para los candidatos presidenciales será el 10 de agosto, el mismo día que empieza la campaña electoral. Bien, de mi parte no hay más preguntas, estimada Diana, sino desearle éxito en este trabajo encomiable. Usted ha demostrado transparencia, eficacia, resultados, y yo creo que ello va sin duda a avalar y a ser muy importante y un gran aporte para lo que será el reto y el desafío de tener que organizar y realizar este nuevo proceso electoral, tanto de asambleístas como de las presidenciales para el 20 de agosto próximo. Le auguramos muchos éxitos porque el éxito y el resultado de su trabajo va a garantizar y a fortalecer este ejercicio democrático y la democracia en nuestro país que es tan importante para todos. Que tenga usted un muy buen día. Muchísimas gracias y por favor, los medios de comunicación tienen que ser nuestros aliados estratégicos para informar noticias oficiales y combatirle a la desinformación y a quienes quieren hacer daño a la transparencia de este trabajo y agradecemos desde ya su colaboración porque ahora más que nunca necesitamos de todos para poder salir fortalecidos en sobre todo nuestro sistema democrático que ahora más lo necesita. Cuente con ello y que tenga un buen día. Gracias. Éxitos. Gracias. Mi querido Bolívar y antes, ya estamos en la recta final, pero yo tengo una importante recomendación si me permite.